NAMASTE 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 Si te puedes oír Dependiendo del horario Dependiendo del horario Dependiendo del horario Dependiendo del horario Bueno chicos Termino la clase de hoy Antes de que se vayan les dejo unas cuantas taritas Para las vacaciones de invierno Hasta luego y que tengan buenos felices vacaciones Bueno chicos termino la clase de hoy Antes de que se vayan Quiero un poco bien esta tarita de vacaciones La otra cosa que odiamos Es que los profesores nos enseñen La otra cosa que odiamos Es que los profesores nos enseñen su materia Y expliquen muy rápido La otra cosa que odiamos Es que los profesores expliquen su materia Y no entendemos La otra cosa que odiamos Es que los profesores nos enseñen su materia Y ex Oye chicos les decía que las leyes de la Fisica Y a la base de los catetos Y a la base de los catetos Las leyes de la Fisica son igual a los Las leyes de la Fisica son igual a los Oye Número 1 Olvidarte de tu sube en tu casa Número 1 Olvidarte de tu sube en tu casa Número 3 Llegarte al colegio pero antes de que Número 3 Llegarte al colegio pero antes de que te coloquen ausente Número 9 Número 9 En la base de una chica pero no tiene los huevos Kinder Parana Hola María Hola María Tú y yo nos conocemos desde el primer año Y te voy a hablar desde lo más fondo de mi corazón Tú y yo nos conocemos desde el primer año Y te voy a hablar desde el fondo de mi corazón Admiro esa verruga en tu frente Esos labios de color rosa Y tu mirada profunda Esa cola grande Habla de tu cabello Esa cola grande Y habla de tu cabello Y te quiero decir algo más Esa cola grande Y habla de tu cabello Quería decirte una cosa más Yo 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 se lo que le deciste ¿Cómo estás? Número 10 Despertar con Número 10 Hacer un trabajo 4 y contra 4 personas Número 12 Hacer un trabajo 4 y contra 4 personas Hacer un trabajo 4 y contra 4 Número 12 Número 12 Número 12 Hacer un trabajo 4 Número 12 Hacer un trabajo práctico entre 4 personas Y se reunimos Fíjate Número 12 Hacer un trabajo 4 ¿Qué? Número 12, hacer un trabajo crá... ¿Qué te va pasando? Número 12, hacer un trabajo crá... Otra vez... Número 12... ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Pero chicho... Y también quería decirle que entren a mi Discord para ver... Les propongo una cosa. Si yo llego a los 500 suscriptores, tú tienes... Les propongo una cosa. Les propongo una cosa. Si llegamos a los 500 suscriptores, tú tienes... Yo quiero de lo que fuma este tipo. Les propongo una cosa. Si llegamos a los 500 suscriptores, ustedes me van a mandar retos en los comentarios. ¿Ok? Ah, una cosa más. Si quieren ver los bloopers de este video... En Adele. Bueno, si... ¡Pendejo! Una cosa... Ah, una cosa más. Si quieren ver los bloopers de este video... En... ¡Uy! Bueno, nos vemos en un próximo video. Así que hasta la próxima. Bueno, nos vemos en un nuevo... Bueno, nos vemos en un próximo... ¡Ugh! Ya cabrón, hable bien. En ese momento... Cell sintió el verdadero terror. Híjole, te rompió. ¿Tero? No. Calk... Caldí. No. 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 Chau.